hola muy buenas a todos guapis vamos con otro número de warhammer conquest hoy toca el número 59 en el que nos van a hablar de los caballeros grises un poquito sobre la disformidad y luego un poquito sobre las batallas que les pasó a los cicatrices blancas si no me equivoco vamos entonces con ello con los caballeros grises uno de mis capítulos favoritos de los marines espaciales cazademonios los caballeros grises son guerreros que se especializan en luchar contra los siervos demoníacos de los dioses oscuros todo guerrero en sus filas posee algún tipo de habilidad psíquica y es capaz de luchar contra un demonio con un propio poder nacido en la disformidad la fuerza de un caballero gris radica no sólo en su habilidad como guerrero sino también en su propia mente cual la imagen es preciosa de un paladín la de los caballeros grises es una de las organizaciones más misteriosas dentro del imperio aparte de algunos inquisidores de alto rango pocos conocen su existencia aún así a la mayoría de los que conocen a los caballeros grises se les niega la verdad completa los caballeros grises fueron creados por el emperador en el apogeo de la herejía de horus justo antes de la batalla de terra se dio cuenta de que si moría no podría defender a la humanidad de los dioses del caos psíquicamente entrenados armados y blindados los caballeros grises están diseñados especialmente para contrarrestar esta amenaza siempre presente el monasterio fortaleza de los caballeros grises está en titán una de las lunas de saturno pero batallan en todo el imperio sus cruceros de asalto aparecen donde asoma el demonio desplegando su carga letal de guerreros para arrojar al enemigo de vuelta a la disformidad aunque escasos son la mayor defensa de la humanidad contra los demonios del caos esa de detrás no la luna la que viven que es titán titán es un mundo fortaleza helado que les al que ha albergado al capítulo de los caballeros grises desde su creación hace milenios parcialmente terraformado apenas soporta la vida pero basta para las necesidades de los caballeros grises heráldica de titán los caballeros grises han perdurado durante milenios pues su capítulo se basa en una red de antiguas tradiciones y juramentos estas sagradas costumbres y doctrinas se reflejan en las armas armadura y heráldica que llevan que son una parte de su historia gloriosa yelmo de cruzado los caballeros grises usan los modelos de cascos antiguos los yelmos de cruzado tanto por su poder como por su armadura exterminador que les dan una apariencia diferente a otros marines espaciales a la barda de fuerza némesis casi todos los caballeros grises llevan un arma de fuerza en sintonía con su voluntad psíquica un ritual de dedicación a tal arma su portador y es responsabilidad del hermano de batalla preservar y su arma en combate tras años de batalla el arma de fuerza de un caballero gris retendrá parte de su psique impresa en ella que perdurará mucho después de que haya caído en combate grabados en la armadura la armadura de cada caballero gris es una antigua reliquia extraída de las armerías del capítulo y muchos guerreros la han usado antes que él a veces sus nombres o acciones están grabados en las placas de su armadura ya veis las imágenes de los caballeros grises están chulísimas los el modelo de exterminador o sea la armadura de exterminador que usan me parece la más bonita de todas y bueno lo único que nos queda es la galería en la que va saliendo ahora en todos los números van enseñando la galería de lo que te puedes comprar de cada una no aquí tenemos la galería de los caballeros grises nos pone los caballeros grises tienen una historia larga y gloriosa al servicio del emperador llevan los iconos y colores de su capítulo con honor hay pocas visiones más impresionantes que un ejército de caballeros grises tenemos un exterminador con el martillo némesis tenemos un apotecario que esa figura todavía no la tengo y es interesante de tener y el ancien que es el porta estandartes no y por la parte de atrás tenemos las storm talon y la y la storm hawk que a lo mejor en novena son algo más decentes en octava no se vieron nunca tal vez ahora en novena así porque ahora las los vehículos no tienen esa penalización de moverse y disparar armas pesadas pero aún así luego tenemos debajo un hermano capitán tenemos un dragnaut venerable que y tenemos un paradín no y debajo pues tenemos a boldurs y una escuadra de paradines la diferencia entre un paradín nunca nunca había fijado en la diferencia entre un paradín no es terminador pero por lo que veo es porque tienen un librito en la espalda vale pues muy bien bueno pues terminamos de hablar de los caballeros grises y ahora vamos a hablar sobre el torbellino sobre un poco sobre la disformidad el torbellino es una tormenta impredecible de la disformidad y antes de la gran fisura era la segunda grieta en la realidad más grande de justo después del ojo del terror ahora sirve de refugio para los perdidos y condenados un punto de partida desde el que las fuerzas del caos asaltan mundos imperiales causando estragos en nombre de los dioses oscuros el torbellino se enfurece el torbellino es una grieta de la disformidad de tamaño colosal tan impredecible es la zona a su alrededor que el imperio no ha podido establecer el control del área durante mucho tiempo ha acogido a todo tipo de traidores renegados y herejes con la apertura de la gran fisura el torbellino se ha convertido en parte de un desgarro de la disformidad más grande que recorre el imperio de un lado a otro los herejes y traidores que viven en el torbellino son expertos en viajar por las anomalías de la disformidad de esta región del espacio gracias a su habilidad para navegar por las regiones donde se encuentra la realidad y la disformidad estos renegados son una amenaza constante para el imperio el más poderoso de los marines espaciales del caos que habitan en el torbellino es hurón blackheard líder de los corsarios rojos desde la nóctis a eterna sus fuerzas han penetrado en el imperio más que nunca la decimotercera cruzada negra de abadon el saqueador ha evitado que el imperio desvíe tropas para luchar contra sus fuerzas los seguidores de hurón se abren camino a través de la zona del torbellino parece que hurón blackheard ha llegado a un acuerdo con una entidad de la disformidad porque los informes de exploración imperial lo ubican en varios segmentos de la galaxia a la vez es imposible determinar si es cierto o no pero se sabe que las grietas de la disformidad deforman el tiempo y el espacio por la parte de atrás imagen más chula los peligros de la disformidad el torbellino siempre ha sido conocido por su imprevisibilidad a diferencia del ojo del terror que era relativamente estable hasta la gran fisura el torbellino cambia constantemente de tamaño y forma se sabe que interrumpe la navegación escupe demonios y se tragan aves espaciales desprevenidas por esta razón el torbellino ha permanecido indómito para el imperio la amenaza carmesí hurón blackheart es de fue una vez luft hurón un sirviente leal del imperio y señor del capítulo de los garras astrales se rebeló contra el imperio durante un conflicto conocido como la guerra de badab en la batalla final de esta guerra sufrió terribles heridas tras ser golpeado por una explosión de fusión sus tropas al ver que la derrota era segura lo alejaron de la batalla y huyeron al torbellino la mitad del cuerpo de hurón tuvo que ser reconstruido pero sobrevivió desde su caída sus seguidores sus seguidores han borrado cualquier ras en el resto de la heráldica de los garras astrales de su armadura y la han reemplazado con un rojo carmesí ahora se les conoce como los corsarios rojos estos se dejes han asaltado el imperio durante décadas perturbando el orden en las regiones del torbellino las fuerzas de hurón resurgieron hace poco de la del torbellino al frente de una gran armada luego descendieron sobre chogoris el planeta natal del capítulo de los cicatrices blancas los corsarios rojos fueron derrotados gracias a la llegada de la cruzada indómitus y los nuevos marines espaciales primaris de los cicatrices blancas que claro aquí no los mencionan pero se podría dar entendido que son los los outriders los veterans nuevos no entonces pues bueno aunque no lo dicen se puede dar entendido que también con la cruzada indómitus vinieron ellos no bueno ahora vamos con las victorias de los cans desde los días de la primera fundación los cicatrices blancas han acumulado una larga lista de triunfos en toda la galaxia pocos enemigos escapan de su ira los mundos tachonados de cuan zhou su monasterio fortaleza se decoran con los cráneos de los que han sido derrotados por los cicatrices blancas desde el trigésimo desde el milenio el trigésimo desde el milenio el trigésimo primero el amanecer del imperio la gran cruzada la quinta legión se une con su primarca yagatai khan sobre el planeta que se convertirá en el mundo natal de los cicatrices blancas adoptando muchos de los rituales salvajes de esta tierra destacan como maestros del reconocimiento impresionan a todas las demás legiones con la velocidad y efectividad de sus ataques yagatai khan asegura muchas victorias para el emperador la defensa de terra los cicatrices blancas permanecen leales durante la herejía de horus a pesar de muchos intentos de sus hermanos caídos por convertirlos llamados a regresar a terra por roga el dorn primarca de los puños imperiales los cicatrices blancas superan muchas demoras y emboscadas y regresan a tiempo para jugar un papel importante en la defensa del palacio imperial desde el trigésimo primer al trigésimo tercer milenio la era del renacer la era de la partida durante las batallas de la purga los cicatrices blancas tienen que asegurar el sector yasán los sistemas estelares que rodean su mundo natal muchos de los planetas poblados del sector se habían revelado durante la herejía de horus todos estos planetas leales y traidores habían sido objeto de ataques de xenos sobre todo de invasores drucari durante estas campañas la legión de los cicatrices blancas se divide en capítulos en este periodo yagatai khan desaparece es visto por última vez siguiendo a los drucari en uno de sus túneles de entrada la telaraña la casa de la venganza cuando yagatai khan no reaparece se declara una gran cacería los cicatrices blancas y sus capítulos sucesores recorren el sector yasán y más allá en busca de señales de su primarca atacando a todos los aeldari sin sin advertencia ni piedad y nunca encuentran nada en el trícesimo cuarto al trícesimo quinto milenio fuera la era de los dos emperadores batallas del sistema quemado con tantas fuerzas del imperio agotadas durante la lucha del interregno de novaterra los cicatrices blancas dirigen su el asalto al sistema drag hub también conocido como el sistema quemado por su número inusual de soles existela el sistema drag hub es un caldero mortal infestado de orcos que amenaza con hervir en los desiertos abrasadores de los planetas del sistema cada uno docenas de veces el tamaño de chogoris los cicatrices blancas usan su movilidad para confundir al enemigo superior en número aunque los convoyes de battle vagons y los cultos a la velocidad rivalizan con los cicatrices blancas en velocidad les tienden emboscadas fácilmente o los engañan para que gasten su combustible y municiones todo el capítulo se despliega una docena de años antes de que los orcos sean destruidos las batallas finales el paseo de la muerte por el valle de los gargants y el eslabón alrededor de la lluvia de rocks viven como relatos contados una y otra vez alrededor de las fogatas tribales de los rituales de los cicatrices blancas mientras haya guerreros para contarlos y del 37º al 40º milenio fue la era de la redención el año maldito los cicatrices blancas sufren una serie de desastres que comienzan con la pérdida de tres canes en la que cada nuevo sucesor muere en su primera campaña tomando la desgracia como una señal de que han disgustado el espíritu de su primarca los bibliotecarios de los cicatrices blancas retiran todo el capítulo a chogoris las hermandades se reúnen durante un mes de festines y competiciones feroces y cada hermano de batalla se dedica nuevamente mediante rituales de sangre en las décadas siguientes los cicatrices blancas acumulan más victorias y cacerías exitosas que en cualquier periodo desde la gran cruzada los incursores relámpago aunque sólo una hermandad se une a la cruzada macariana sus acciones y habilidades de reconocimiento demuestran al imperio que los cicatrices blancas no tienen rival en tales tareas y por la parte de atrás en el 41º milenio en el fin de los tiempos la tercera guerra por el armagedón los cicatrices blancas se unen a más de una veintena de capítulos de los marines espaciales en la guerra contra las fuerzas orcas bajo el mando de gaz cultraca las operaciones de los cicatrices blancas en la región de las tierras yermas son tan exitosas que flanquean y destruyen a toda una brigada de orcos speed freaks sin recibir una sola baja a cambio la amenaza del torbellino la frota del caos reunida por hurón blathard emerge del torbellino y asedia varios sistemas incluido el subsector jasán y chogoris los cicatrices blancas se retiran de armageddon y reúnen hermandades de lugares tan lejanos como el golfo de damocles para hacer frente a esta grave amenaza la llegada del caos la apertura de la gran fisura y la llegada de la noctis a eterna ocurren mientras los cicatrices blancas defienden chogoris del ataque todo el subsector jasán cae ante blathard y cuando los demonios se manifiestan desde la creciente oscuridad los hijos de jagatai khan harán su última defensa pero aparece una flota antes de que las estrellas se vuelvan negras al llegar tarde de su guerra contra los tao en la franja este corsarro khan lidera su hermandad en una carga inesperada que rompe el bloqueo de la cordillera de khan karta que rodea a kwan zou la fortaleza monasterio de los cicatrices blancas con el asedio roto y un lazo en las tormentas de la disformidad que aparecen en el horizonte las fuerzas del caos se retiran junto a su primarca con las hermandades agotadas el subsector jasán invadido por enemigos los cicatrices blancas comienzan a reagruparse y planean sus contraataques es entonces cuando la cruzada indómitus llega al sistema enviando a los hermanos primaris de los cicatrices blancas para unirse a la lucha con las hermandades reforzadas nadie puede resistir su furia la caída del gran khan en busca de venganza por el ataque de chogoris el gran khan yuval lidera un ataque audaz contra sednar la gran estación espacial tomada por huron blackheart con mastillero para sus flotas de guerra pirata en un rápido ataque naval sednar es abordado desde múltiples ubicaciones con cada grupo corriendo hacia la estación y poniendo cargas de fusión yuval khan y su guardia de honor se abren camino hasta el corazón de sednar y causan daños catastróficos a sus reactores de plasma pero quedan atrapados por el derrumbe de los corredores el destino del gran khan aún está por verse obviamente murió bueno y con esto terminamos todo lo que vienen siendo el lore no las historias y las batallas y nos vamos a centrar ahora en kailón rastrear a un traidor la antigua gobernadora de corvo en segundo ludmila tarch se ha revelado como traidor al imperio sólo puede haber un castigo para tal crimen la muerte los exploradores ultramarines han localizado el escondite del culto en la ciudad de kailón y han llamado a sus aliados para atacar este nido de herejes peligrosos el ataque de la guardia de la muerte ha contado con la ayuda de la traidora de la gobernadora tarch sus seguidores se han infiltrado en todos los niveles de la población humana de corvo en segundo y han proporcionado al enemigo información valiosa ella lidera el vástago marchito un culto dedicado a pudrir el imperio desde dentro después de su traición y escape de la justicia imperial tarch dirige a sus cultistas tras las líneas enemigas con los implacables ataques de la guardia de la muerte contra las fuerzas imperiales la búsqueda de tarch ha sido un objetivo secundario tras el descubrimiento de la base de operaciones del culto en kailón las prioridades imperiales han cambiado y ahí por detrás pues tenemos la misión que a ojo tiene pinta de que lo van a tener muy chungo los ultramarines y bueno guapis pues esto ha sido todo y si os ha gustado podéis darle un pulgarcillo arriba y nos vemos en el siguiente número que ya es el número 60 chao chao